Otro asalto electoral en Venezuela. Mauro inclina en la mesa en su favor. La debilidad de Biden abre caminos al brawler. Editorial, El Nuevo Siglo. A menos de dos semanas, los comicios presidenciales de Venezuela emiten más mensajes de alarma que de tranquilidad. El primero y principal temor de propios estragos es que, como ocurrió en la elección y reelección de Nicolás Mauro, el próximo 28 de junio se provisca otro fraude monumentado. Esos sí se llevan a cabo, porque crecen rumores de que el masivo apoyo a la oposición podría llevar al régimen chavista a cancelarlos. En todas las encuestas, se vaticina el triunfo arrollado, con márgenes de entre 20 y 40 puntos del candidato opositor, el exdiplomático Edmundo González Urrutia, de 74 años de edad. La dictadura venezolana respondió a esa nueva realidad de forma enérgica, utilizando todos los medios a su alcance para inclinar la cancha a favor de Mauri. La primera estrategia fue descolificar a los candidatos más accionados de la oposición, la ultra favorita María Corina Machado, elegida en las primarias del 22 de octubre con más del 90% de apoyo, y a Corina Lloris, postulada después para su cederla. No se descarta que hagan lo propio con González, a pocos días de la elección. Maduro ya produjo otro enorme asalto previo al resultado electoral al sacar de la contienda a la mayoría de los venezolanos en el exilio. De los 27 millones de habitantes que tenía ese país, casi 8 millones, agobiados por la miseria y el desgobierno, han huido a otros países. El régimen creó una enorme maraña de requisitos para impedir su participación el 28 de junio, tan contundente y efectiva que, de un universo de 4,5 millones de posibles votantes, solo se lograron inscribir 69.000 personas, lo cual equivale a una eliminación directa del 20% del registro nacional electoral. Al mismo tiempo, está levantando agresivas barreras dentro del país para atropear y dificultar la participación de votantes de la oposición, que desde la introducción del voto electrónico están identificados y empadronados por la autoridad electoral. Acumulará la fecha o reducción de más de 15.000 centros de votación con tendencia opositora y el simultáneo aumento de colegios electorales bajo el control de Maduro. Igualmente impulsan la reubicación masiva de votantes, arbitraria y sin previo aviso, y el cambio de nominación de puestos de votación en busca de crear confusión y desorden en la jornada electoral. Como en las ocasiones anteriores, se esperan, además, intimidaciones y ataques físicos a los opositores por parte de los colectivos chavistas. Mauro vaticinó, en un mitin reciente, ¿qué régimen ganará las elecciones, a las buenas o a las malas? Nada de qué sorprenderse, más aún con un gobierno del cual varios de sus principales dirigentes enfrentan cargos internacionales por narcotráfico y que, además, actúan como quieren, ya que controlan la justicia, el ejército, la policía, todas las fuerzas de seguridad y, por supuesto, también la autoridad electoral. Todo esto ocurre en la abierta y desafiante violación del Acuerdo de Barbados suscrito con la oposición en 2023, con el acompañamiento de varios países. Pero en términos prácticos ocurren por la debilidad del gobierno de Joe Biden, quien tras la guerra de Rusia y Ucrania antepuso los intereses energéticos de Estados Unidos a la lucha por la democracia de Venezuela, el país con las mayores reservas petroleras del mundo. A la firma del acuerdo levantó las duras sanciones que pesaban sobre la dictadura, sumando concesiones tan sorprendentes como la liberación de Alex Saab, el mayor testaferro de la corrupción chavista, pieza clave para dar cuerpo a las investigaciones contra Maure y otro en Rieres. Tras la descalificación de Machado a comienzos de este año, el impuso algunas sanciones, un anuncio apenas artificial porque llegó abierta a empresas petroleras en la posibilidad de mantenerse un negocio. Nunca la oposición venezolana había estado más unida y había demostrado un respaldo popular tan confundente como ahora. Pero los escenarios más probables para el 28 de junio parecen ser solo otro fraude y descarado. Eliminación vía judicial de la candidatura de González o la suspensión de las elecciones, en medio de la posibilidad de Estados Unidos y la comunidad internacional. No es un pronóstico de mal agüero, es que a la fecha ya se acumulan múltiples y muy graves atrepellos, de toda la más absoluta impuridad. Como tantas cosas en el hilo oscuro, régimen venezolano, desde el haciago 2 de febrero de 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder en ese país.